A través de la intervención humana, el control biológico o biocontrol intenta reproducir el control natural mediante la manipulación de los enemigos naturales. Esto es con el objetivo de disminuir el uso excesivo de agroquímicos. Este cambio en la forma de producir implica una modificación en los sistemas de manejo tradicionales con la incorporación de capacitaciones al personal en lo que respecta al monitoreo de plagas y enemigos naturales como una buena preparación del suelo, un buen manejo de los plantines y manejos adecuados al momento del trasplante, entre otras labores. El monitoreo es muy importante porque nos permite tener una idea del nivel poblacional tanto de la plaga como de los benéficos. Es importante también que el productor se capacite en reconocer los enemigos naturales y diferenciarlos de los que son considerados plagas y que no se asusten si observan en su invernadero que está presente en la plaga porque justamente esa es la importancia del monitoreo, es saber la densidad poblacional de esa plaga porque puede estar presente pero no en una densidad que provoque daño al cultivo. A través de este cambio de producción se van a poder expresar especies benéficas espontáneas con solo respetar el manejo integrado de plagas.